Hola amigos, hoy nos encontramos en Milán y estamos en la Piazza Monarotti y lo que están ustedes viendo enfrente es el monumento a Giuseppe Verdi. Voy a girar lentamente. Es un área muy concurrida, hay mucho tráfico, pero si mantengo y voy hacia mi derecha, ahí está. Esta es la casa de reposo de Giuseppe Verdi. Y aquí está la entrada principal a la casa Verdi. Allá al final se puede apreciar, esta es la cripta donde descansa Giuseppe Verdi y su esposa Giuseppina Stroponi. Voy a continuar girando. Es una casa maravillosa, fue hecha a todo gusto, por supuesto con el gusto de finales de 1800. Y detrás de esta casa hay una gran historia. Cuando se habla de Giuseppe Verdi, no solamente se habla de la ópera, sino se habla del hombre, que fue un hombre muy sabio que lo dio todo por el pueblo. Él siempre pensó en ayudar al prójimo y sobre todo a los músicos, sobre todo porque no todos los músicos tienen la posibilidad de lograr su meta. La música es muy competitiva y muchos en el camino a veces se pierden con respecto a que si ganan una fortuna y al final con los años la pierden y se les olvida que van a ser viejos, etcétera, y lo pierden todo. Entonces, Giuseppe Verdi pensando en eso, él creó este hogar, que la única condición fue que no se ocupara hasta después de su muerte. Entonces tuvo un tiempo sin ocuparse, ya estaba hecha, pero sin ocuparse. Y después de un año y medio de haber inaugurado la casa y después del fallecimiento de él, fue cuando se hizo el traslado del Chimitero Mundamentale a esta casa, donde descansa hasta el día de hoy. Pero detrás de eso aún hay mucha más historia de Giuseppe Verdi y me he enterado de detalles que muy poca gente sabe y con el transcurso del tiempo yo lo voy a comunicar. Bueno, eso es todo desde Milano. Casa de Reposo, per i Musicisti Giuseppe Verdi. Ciao, ciao.